Instituto Nacional de Transparencia. Acceso a la información y protección de datos personales. La Presidencia de la República debe detallar los gastos del Presidente de la República y sus acompañantes en las giras que realizó al extranjero entre 2013 y 2015. Así lo determinó el INAI. A través de una resolución propuesta por el comisionado Joel Salas Suárez, quien expuso que la Ley General de Transparencia establece como obligación de oficio transparentar los gastos por representaciones y viáticos, así como el informe de la comisión correspondiente. Los viajes nacionales e internacionales que los servidores públicos realizamos para cumplir con nuestras atribuciones son financiados con recursos públicos y por tanto los mexicanos tienen derecho a conocer a cuánto ascienden y en qué se ejercen. A través de una solicitud de información, una persona requirió conocer los gastos del Presidente de la República, su comitiva oficial, su gabinete legal y ampliado y los medios de comunicación durante las visitas oficiales al extranjero en los años mencionados desglosados por rubro. En respuesta, Presidencia entregó una relación con el gasto total erogado en seguridad y logística precisando fecha y país donde se llevó a cabo la gira internacional. Inconforme porque la información no estaba desglosada por rubro y, además, no le informaron sobre los gastos de los acompañantes del Presidente, el solicitante presentó un recurso de revisión ante el INAI. En alegatos, la dependencia modificó su respuesta y agregó una lista de gastos desglosada. No obstante, declaró la inexistencia de los gastos de los integrantes de la comitiva, argumentando que no fueron pagados con el presupuesto de Presidencia. Dichos que fueron debatidos por la ponencia del comisionado Salas Suárez, en donde se advirtió que la información proporcionada está incompleta y que la dependencia no turnó la solicitud a todas las unidades administrativas competentes para conocer la información. Quienes somos servidores públicos debemos dar certeza a la ciudadanía de que nos desempeñamos con integridad y efectividad. Debemos rendir cuenta sobre cómo administramos cualquier recurso público que no sea confinado. Bajo estos argumentos, el Pleno del INAI decidió modificar la respuesta de Presidencia y le instruyó a hacer una búsqueda en todas las unidades administrativas competentes, a fin de entregar al particular la información faltante, es decir, los gastos de las personas que acompañaron al presidente en sus giras al extranjero durante los años referidos. Instituto Nacional de Transparencia. Acceso a la información y protección de datos personales.